En el Rincón, un buen congresista que merece repetir, en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar, el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y con más de 100 millones de pesos aportados por el Fondo Emprender, nace una nueva empresa araucana. Se encarga de la fabricación y comercialización de elementos de seguridad. El Fondo Emprender, FONADE y el SENA inauguraron una empresa en el municipio de Arauca que tiene que ver con la fabricación y comercialización de elementos de seguridad industrial. Este año iniciamos con esta empresa, Guantes Bifeto, una empresa dedicada a la construcción, a la fabricación de dotaciones en la parte industrial. Una empresa beneficiada por el Fondo Emprender, con 132 millones de pesos, que ya va a estar aquí, ubicada en este sector, para prestar todos sus servicios a la comunidad araucana, a las empresas, a las mismas ferreterías, para vender este producto como tal. En el departamento de Arauca existen 10 empresas apoyadas por el Fondo Emprender. Tenemos en Arauca, como tal, casi 10, en la parte industrial y la parte ganadera, tanto de ceba, tenemos de cotizas, tenemos un autoservicio en la parte de autoyanos, está de ganadería en ceba, tenemos de publicidad, y esta empresa que hoy arranca en este proceso de fabricación, sobre todo en la cadena del cuero. Hoy realmente se abre una nueva oportunidad a otro sector, con un derivado de una de las cadenas principales que tiene el departamento, como es la ganadería, porque todo lo que se hace aquí es de cuero. Tres instituciones son las que están apoyando las pequeñas empresas que salen al ruedo, como pequeñas microempresas araucanas. En este proyecto está SENA, Fondo Emprender como tal, a través de FONADE, y el mismo SENA como tal, está Presidencia de la República, y está FONADE, quien es el administrador de los recursos del SENA. Entonces estas son las empresas que hacen realmente posible esta oportunidad que hoy beneficia a esta emprendedora. Este año se inició con cinco empresas para los municipios de Arauquita y Fortul. Este año ya empezamos con cinco que ingresan, de ellas una de peces para el municipio de Arauquita, una de cacao para Arauquita, dos de plátano, una en Saravena, otra en Fortul, y una doble propósito en el municipio de Tame. Entonces este año debemos presentarnos mínimo con 19 nuevos proyectos, esperar de ahí cuántos nos aprueban de acuerdo a las convocatorias nacionales, que es a las que nosotros como tal nos estamos presentando. El Fondo Emprender, FONADE y SENA, esperan que otras nuevas empresas se vinculen a este programa del gobierno nacional. FONADE Y SENA,